Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Bienvenidas y bienvenidas nuevamente a este espacio, Foro Dialéctica. Me da mucho gusto ver sala llena nuevamente y pues para nosotros nos motiva a seguir haciendo este tipo de foros que hacemos una vez al mes por ya siete años. Entonces, pues Foro Dialéctica es una iniciativa diseñada para acercar información, información valiosa para todos ustedes que están interesados en los acontecimientos, preocupados por lo que está sucediendo. A veces tenemos temas indignantes, a veces tenemos temas pues informativos, históricos y pues ahorita es muy importante estar al tanto de lo que está sucediendo. Ya tenemos los resultados de las elecciones, entonces pues tenemos que estar independientemente de quién haya ganado, siempre tenemos que estar al tanto de lo que sucede y pues nuestros invitados siempre son personas que tienen toda una trayectoria, todo un trabajo en el tema que nos vienen a hablar y pues siempre buscamos eso, que sean personas que les conste, que tengan todo un recorrido y no nada más como muchas veces nos malinformamos por algunas noticias o demás que a veces pues nada más se ve superficialmente lo que está sucediendo. Entonces pues el día de hoy pues es un tema preocupante, es pueblos, naturaleza y soberanía nacional bajo amenaza. Entonces pues gracias nuevamente por estar aquí y pues vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy que viene de la Ciudad de México a impartir esta ponencia para nosotros y me voy a permitir leer un poco de su trayectoria. Miguel Ángel García Aguirre tiene estudios en antropología social, autodidacta, 13 años de trabajo desde el 75 hasta el 88 en la subsecretaría forestal de gobierno federal, ocupando cargos desde promotor regional hasta subdirector, es fundador de ONG desde el 81, fundador y coordinador de maderas del pueblo del sureste del 91 al 2023, fundador y coordinador regional del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas desde el 91 al 2023, gestionando y coordinando proyectos de asesoría jurídica y derechos indígenas, desarrollo comunitario, manejo de bienes naturales y derechos de la naturaleza en las selvas de los Chimalapas en Oaxaca, siendo pionero en construir, en instrumentar conceptos y modelos como el ordenamiento ecológico comunitario y la reserva ecológica comunitaria. En el 97 fue fundador y promotor de la campaña nacional El Istmo es Nuestro, contra de la imposición del llamado megaproyecto del Istmo, impulsado por entonces el presidente Cedillo. Fue coordinador de asesores de la Secretaría de Pueblos Indígenas de Chiapas de 2001 al 2003 y asesor de la Secretaría de Asuntos Indígenas en Oaxaca de 2012 al 2014 y subdirector de la Regional II de la Comisión de Recursos Naturales de la Ciudad de México de febrero a diciembre del 2009. Entre 2005 y 2006, fungió como asistente de la investigación del Dr. Jean de Vos, director del Centro de Investigaciones de Estudios Superiores de Antropología Social del Sureste. Ha publicado libros, ensayos y artículos relativos a la problemática socioambiental de México, en especial en sus dos bioregiones más importantes, Chimalapas y la Lacandona, así como los bosques y pueblos indígenas de la Ciudad de México. Como experiencia práctica de 40 años especializada en derechos indígenas, derecho agrario y derecho socioambiental, así como en temas de desarrollo comunitario sustentable. De 2019 a la fecha ha sido impulsor del relanzamiento de la campaña El Istmo es Nuestro ante la amenaza de la actual Administración Federal de imponer el devastador gigaproyecto llamado Corredor Interoceánico. Demos la bienvenida, por favor pase, de don Miguel Ángel. Un aplauso para ustedes. Bueno, mientras trato de poner, pues mucho gusto estar aquí realmente. Yo tenía muchísimas ganas de volver porque yo vivía aquí 10 años cuando tuve que salir del exilio de Chimalapas por amenazas, amenazas físicas, amenazas de caciques y además presión muy fuerte de la llamada maestra Julia Carabias. Y más bien me vine a darle plata acá con sus negocios en la Cerro de la Lacandona. Entonces viví muy, muy... Estuve una historia de experiencias aquí cuando formamos un grupo de misión de observación sobre Montes Azules, cuando los desalojos de Montes Azules. Inclusive aquí tengo una playera, una sudadera de recuerdo que hicimos entonces con la imagen de Pedro Gualtierra, de las mujeres sobre todo el ejército, con la imagen de Montes Azules de no a los desalojos. Y luego ya regresé a Oaxaca a seguir en Chimalapas y los últimos cuatro años por salud. Dice que financiera he tenido que ir a dar a la Ciudad de México con el apoyo de mis dos hijas mayores. Y pues así me da muchísimo gusto y darles las gracias a Jorge Santiago, que fue el que me contactó, me invitó. Darles las gracias a Dethmi y a Praiba que han apoyado mi... Pues que yo viniera acá y acompañar a Antonio Ramírez Jardines, que aquí está. Amigo desde hace también treinta y tantos años que me ofrece el alojamiento ahora que vengo acá. Ahora, pues yo quiero ya para empezar y antes de dar la exposición, decir en mi descargo, decir que de los cuatro puestos que he desempeñado en el gobierno, primero estuve en la Secretaría para estar trece años y renuncié en el ochenta y ocho por el fraude electoral que se le realizó a Cuauhtémoc Cárdenas. Mi renuncia fue por ese motivo. Y de los otros tres he tenido el honor que me corriera. Me corrió la CEPI cuando salió Porfirio Encino se mató. Entró Juan Vázquez y en los tres meses ya me habían corrido para ponerme en mi lugar a Martín Honoria. Le decíamos Martín Escoria. Él quedó en mi lugar. Luego del gobierno de la Ciudad de México con el traidor de Adelco Regino también me terminó corriendo. Primero me llamó para que lo ayudara y luego me terminó corriendo en la Zahí, en Oaxaca. Y de la Corena igualmente, cuando estaba Hebrad y Marta Delgado se supone que me habían contratado para sanear la situación en la Corena, en la zona de los bosques de La Jusco y alrededores. Me la creí y por hacerlo eran negocios del director de la Corena. Y me corrieron. Entonces, pues eso, ¿tú quieres que no me vuelvan a contratar? Que creo que no. Decía Jesús me dice Herodes, ¿quieres levantar? Cómbrate un perro. Porque no se puede ser leal a una institución ni a una persona, sino a los principios. Eso es a lo que hay que guardar levantar. Y bueno, voy a empezar. Esta ponencia, este colache, vamos a retomar al final, pero traté de ejemplificar ahí lo que está implicando. El que ahora ya por fin, desde hace un año, se quedó claro que se llama Corredor Interoceánico. ¿En qué consiste? Pero cada vez nos salen con sorpresas. Al principio se confundía, se mezclaba, porque el gobierno fue todo muy callado con el Tren Maya. El Tren Maya se llevó todos los focos, toda la atención, el nombre de Maya atraía. Mientras el corredor empezaba a avanzar, silenciosamente, mientras toda la atención estaba hacia el corredor, hacia el Tren Maya, pero también el Tren Maya distractivamente, solo con su visión arqueológica, de lo que está afectando, lo que iba a afectar y está afectando los centros ceremoniales, los arqueólogos pegaron negritos, y luego de la biodiversidad, sobre todo por Calakmul, y luego por el tramo 5 de las cavernas. Y eso se llevó toda la atención, pero no se rescataba lo que luego ya apareció que es la versión comercial del Tren Maya. Y bueno, pues vamos a ver si, aquí le doy para dónde, porque aquí va. Bueno, miren, esta lámina, allá en la esquina de abajo, y cómo se hace el apuntador aquí, cómo señala el punto rojo, perdón, pero yo, estas cosas, yo traía mi señalador, ya de última generación. No, no, ¿cuál es? No, la varita. Esa es clase de última generación. Y es orgánico, ya es biodegradable. Arriba de las flechitas, este. Ah, este. Bueno, miren aquí, en esta dice, esto fue elaborado, lo elaboramos con recortes y pegotes, porque entonces no había ni adobe ni esas cosas, compramos un mapa, un cerrote, lo pegamos, lo marcamos con un marcador, este es de 1996, recibos, y este fue un cartel para oponernos y empezar la campaña contra el llamado entonces el megaproyecto del limón de Tehuantepec, de Ernesto Cerillo, donde ahí advertíamos que este megaproyecto iba a partir el país en dos, y desde entonces señalamos, desde 1996, que esto es un atentado contra la madre naturaleza, contra los pueblos indígenas y contra la soberanía nacional. Ya para ubicar en el lugar, pues este es el himno de Tehuantepec, aquí estamos, este es el himno, aquí estamos en la parte central, se le ha llamado la cintura del país, que comunica el Pacífico a través del Golfo de Tehuantepec, donde el Atlántico, el Golfo de México. Y aquí se puede ver, en una imagen satélite, las manchas oscuras de lo que queda, de bosques, selvas, bosques de niebla y selvas de todo tipo, altas, medianas, bajas, se ven las manchas, se ve que también el himno de Veracruz, este es el himno oaxaqueño, acá, acá está Ciechapas, esta es la presa de Malpaso, en Veracruz, se acabaron con todo, Veracruz y Tabasco acabó con todas las selvas, desde hace muchos años, desde los años 70's, 60's y 70's, y lo que queda son estas manchas, que es donde hay resistencia, es la Sierra de Santa Marta, el Volcán San Martín, la Sierra de Santa Marta, allí hay resistencia, la única zona de Veracruz que es resistencia contra este, este gigaproyecto, gigaproyecto, esto ya no es un megaproyecto, esto es un gigaproyecto porque es un paquete de megaproyectos, no es uno, es un gigantesco paquete. Y bueno, ahorita vamos a avanzar más, pero van a ver cómo esto coincide con los pueblos indígenas y el pueblo negro. Y esto no es nuevo, esta ambición por apoderarse del himno mexicano, es tan antiguo que fueron los primeros que lo conquistaron, y con fines comerciales y de expansión, fueron los mexicas, que era un imperio, no hay que ser románticos, si no llegan los españoles, los mexicas eran un imperio dominante por la guerra, y ellos se apoderaban del corredor interociénico, por la única, se me olvidó mostrar, que fíjense que la fisiografía, el único pasillo que existe fisiográficamente hablando, natural, es este. Para este lado está la Sierra Azul, que va a dar hasta Guatemala, y Chiapas, Chiapas, Guatemala, Centroamérica, y de este lado llega la Sierra Madre Oriental, con la Sierra Madre Occidental, se juntan aquí, en lo que se llama el Nudo Mixteco, que el Mixteco no tiene nada, porque es la Mije, no es la Mixteca. Y el pasillo es donde está la carretera histórica, aquella que cuando teníamos que dar toda la vuelta en un ADO, pasaba por aquí, esa carretera racística, que la inauguró en 1948, y que el tren ya existía, el tren interociénico, por aquí, desde 1907 se inauguró por Porfirio Díaz, el único paso físico aquí es este. Este paso físico es el que causa los vientos inmensos y enormes de esta zona, que le llaman la Mentoza, porque los vientos del norte, que son fríos, entran por aquí, acuérdense que cuando está nublado y está chipichipi, y hay viento frío, dicen hay norte, en Veracruz, y ese es el norte, entran los vientos fríos por aquí, y por aquí vienen los vientos calientes del Pacífico, y los vientos calientes de aquí hay como un embudo, los vientos fríos los jada el calor, los vientos cálidos del Pacífico, y son los que forman los vientos enormes en la Mentoza aquí. Bueno, pues decía yo que la ambición por la cual se empezó con los mexicas, que para los mexicas, cuál era, así como para los canadienses, el oro es un motivo de las mineras canadienses, para los mexicas, cuál era su oro, ¿alguien se acuerda? ¿Cuál era su moneda? El cacao. El cacao, y las zonas de origen del cacao son dos, Tabasco y el soporú. Es la zona de origen del cacao. Entonces, y además, para los mexicas, el oro era bueno para labrarlo, la plata, porque eran útiles, pero no eran tan importantes como que, ¿conocen el famoso penacho de Montezuma? ¿De qué es? Quetzal. De plumas de Quetzal. Y los atavillos, los que nos muestran los emperadores, que traen así como capas y como su vestuario, pieles de jaguares o de ocelotes. Entonces, para ellos era más importante, bueno, primero el cacao está aquí y aquí, pero también las plumas de aves vistosas, como el Quetzal, las guacamayas verdes y rojas, y las pieles de jaguares, y todo eso estaba aquí, exactamente. Entonces ellos, los mexicas, conquistan esto y se van hasta Nicaragua. Hasta Nicaragua llegó la conquista mexica. Y luego, pues esto quedó, y hubo etapas, Confirio Díaz, bueno, perdón, primero el famoso tratado, hay un tratado previo al Macleino Campo, que fue, se lo firmó Benito Juárez, que en realidad, esto lo puedo decir en Chiapas, pero en Oaxaca lo digo y me linchan. Benito Juárez fue un traidor y fue uno de los que más dañaron a los pueblos indígenas. Y en cambio, el Ximiliano era un protector de pueblos indígenas, pero esto sí lo digo yo, en Oaxaca me linchan, como si hablo mal de las trayudas, ¿no? Pero aquí no puedo decir, ¿y qué se puede decir? Porque antes, pero antes del tratado Macleino Campo, hubo un tratado de Santana, del traidor Santana, que después se le llamó el tratado de la Mesilla. Y en ese tratado, Santana entrega el INNO-TE-WAL-TE-P a los gringos, para el control militar y comercial de los gringos, Santana. Pero nos vimos traer unas revueltas ahí, ya empezaba la guerra civil, y es cuando Benito Juárez, que sucede a Santana, firma un tratado Macleino Campo. El tratado Macleino Campo, Ocampo era el, Menchor Ocampo, el secretario de Relaciones Exteriores, de aquellos tiempos, y Macleino era el secretario de Relaciones Exteriores, del gringo. Firmaba el tratado por acuerdo a los presidentes, donde se retomaba el tratado de Santana, y se le entregaba al gobierno gringo todo el INNO-TE-WAL-TE-PEC, a cambio de armas y apoyo político contra el imperio de Maximiliano. ¿Saben quién nos salvó? Porque ese no se llegó a concretar el tratado Macleino Campo. Nos salvó el Senado de Estados Unidos. En el Mundial pasado de fútbol, ya viene el placer Mundial, nos salvó un gringo, no sé si recuerdan, un partido contra Panamá. Si Panamá hubiera empatado cuando Estados Unidos México era eliminado, y en el último minuto un gringo metió un gol a Panamá y México pasó. Pues así pasó del tratado, porque lo firmó el presidente gringo, lo firmó Benito Juárez, lo firmó Macleino Campo, lo firmó Mayleino Campo, pero faltaba, lo ratificó el Senado mexicano, pero el Senado gringo no lo ratificó, y por lo tanto no se pudo efectuar. Fue el Senado gringo el que no firmó el tratado, el que no firmó la tecnicidad del tratado. Y luego ahí quedó, y luego vino Echeverría, pero sobre todo López Portillo, con un proyecto que se llamó Alfa Omega, el proyecto Alfa Omega, que también quedó en propuesta, el proyecto. Ya para entonces, perdón, primero pasó Porfirio Díaz, que construyó el tren interoceánico. No lo construyó él, lo concesionó a una empresa inglesa, llamada Pierce, le concesionó la construcción, la operación y la admisión del tren interoceánico de Salinas Cruz a Coatzacoalcos, también le concesionó la modernización del puerto de Puerto México, que es Coatzacoalcos, y el tren interoceánico de Porfirio Díaz fue el eje del comercio mundial global entre 1907 y 1914. Era un pasadero de trenes, de trenes del Golfo al Pacífico, del Pacífico al Golfo, y por qué se cayó en 1914, se abandonó. ¿Alguien tiene una idea de por qué? Porque se inaugura el canal de Panamá. Sí, se inaugura el canal de Panamá, y entonces el tren de Porfirio Díaz queda en abandono, en abandono comercial, comercial global, pero se convierte en un tren de la gente local y del comercio de totopos, de tlayudas, literal, ahí las tlayudas llevaban totopos a Salinas Cruz y Coatzacoalcos, que era muy demandado por la gente, y así quedó el tren, el tren de Porfirio Díaz, y luego vino el proyecto Arafo Mega, que lo abanderó López Portillo, pero no lo concretó, y luego vino este, este proyecto es el Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuatepec, de 1996, me lo conocí en 1996, por Ernesto Zedillo, y este proyecto, este programa fue el eje, se le llamó el Megaproyecto del Istmo, se combateó como el Megaproyecto del Istmo, y es retomado por Vicente Fox, porque el eje del Plan Puebla-Panamá, la columna vertebral del Comercio Mundial, es el Corredor Interociénico, era el tren y la autopista, un tren y una autopista, y los dos puertos, Coatzacoalcos y Salinas Cruz, este era el eje, lo que hizo los asesores de Fox, fue extenderlo, agarrar como un acordeón, el Megaproyecto del Istmo de Cedillo, y extenderlo hasta Puebla, y hasta Panamá, esto no se concretó, a nosotros nos tocó vivir aquí, cuando las protestas más fuertes, contra el Plan Puebla-Panamá, aquí hubo muchas movilizaciones, de organizaciones sociales, civiles, indígenas, campesinos, contra el Plan Puebla-Panamá, se logró que no se concretara, pero, hubo varias razones, por las que no se pudo concretar, una, nosotros analizamos después eso, una fue, que el gobierno mexicano de Fox, y el de Calderón tampoco, nunca pudo garantizar paz social en México, tranquilidad política, control político, no lo pudo garantizar, en segundo lugar, no pudo garantizar, las reformas estructurales, llamadas, que le exigía al gobierno, los gobiernos y las multinacionales, los gobiernos desarrollados, que era la reforma del agua, la reforma de la energía eléctrica, la reforma agraria, privatizar las tierras, y la, y la laboral, y eso no lo garantizaron, entonces, estos, los inversionistas, tampoco la inversión, la inversión en logística, acuérdense, en esos tiempos, se proyectó la autopista, de San Cristóbal a la Palen, que hubo mucha resistencia, en mi citón, y más adelante, para que no se hiciera la autopista, esto quedó ahí, en el abandono, y llegó, Peña Nieto, y hizo las zonas económicas, especiales, así le llamó, pero la principal, eran 11 zonas económicas, la principal, fue la del Istmo, volví a retomar, y nada más como para, para rememorar, cuando da a conocer Cedillo, en 1996, en 1997, su, su programa de desarrollo, se genera, y nace el movimiento del Istmo al Nuestro, es cuando se funda, con un encuentro nacional, en Matías Romero, Oaxaca, esto es las declaraciones, perdón, esto es la declaración final, del foro nacional del Istmo al Nuestro, tengo el documento, y si leemos, las demandas, y las denuncias, son las mismas, ahorita, casi treinta y tantos años después, siguen, vigentes, eso, significa que, pues que no se, concretó la, la resistencia, como debió haber sido, y todavía, esto es también, un documento histórico, que da mucho coraje, a mí me da mucho coraje, porque este foro, fue promovido, por el, elismo al Nuestro, por el movimiento que nació, este es de 1998, 11 de marzo del 98, este foro, el segundo foro nacional, después del de Matías Romero, se realizó en el Palacio de San Másaro, en el auditorio del Palacio del Congreso de la Unión, y fue apoyado, y fue promovido, y logró, otorgarnos el auditorio, la voz y todo, la logística, la fracción parlamentaria, del PRD, y ahí estaba, un corrupado, el principal, era el senador Héctor Sánchez, pero ahí, realmente, fueron tres diputadas, que renunciaron después, tanto al PRD, como a Morena, que nos ayudaron mucho, dos de ellas ya fallecidas, una fue, la Orenchel Castillo, que todavía vive, la hija del maestro Alberto Castillo, la otra fue, Carlota Botell, una experta en derecho agrario, luchadora de defensa agraria, y la otra fue, Adriana Luna Parra, que, hermana de la que era secretaria de Colosio, de Manangélica Luna Parra, bueno, ellas, como diputadas, y Héctor Sánchez, promovieron, y lograron lograr esto, aquí está toda la lista de convocantes, repasando todos los nombres que están aquí, pues la mitad de ellos, ya, algunos murieron, otros ya abandonaron la lucha, otros ya, no existen las organizaciones, y otros nombres, otros ya, pues se decepcionaron, y se dedican a otra cosa, pero hay nombres, de los que, habiendo denunciado esto, y combatido esto, ahora apoyan totalmente, el corredor interoceánico, de López Obrador, eran los mismos que atacaban, al megaproyecto del Hino, y lo fundamentaban, y eran, radicales, y fuertes, y ahora están, en el otro lado, con la misma actitud, defendiendo, el corredor interoceánico, de López Obrador, aquí está donde anunció, finalmente, en 1900, Cedillo, las notas del periódico, y este es el, ay perdón, este es el, el resumen ejecutivo, tenemos todos los documentos, del megaproyecto del Hino, del programa de desarrollo, de grande Hino, los tenemos en el archivo, pero López Obrador, esto no lo trajo ahorita, López Obrador, lo tiene en su cabeza, desde que era presidente, del PRD, este libro, editado por Rijalgo, fue publicado en 2004, siendo presidente del PRD, y ya precandidato, a presidencia de la república, López Obrador, y en el punto número 33, de este libro, de proyecto de naciones, el programa de desarrollo integral, del mismo, en Teguantepec, de Cedillo, luego, aquí, el EZL, a través del vocero Marcos, en 2006, denuncia, a López Obrador, como un traidor, a la patria, por el programa de desarrollo integral, del mismo, y luego, en su campaña, para el 2011, ya estando, en pre campaña total, ya abiertamente, López Obrador, inicia su campaña, en Juchitán, Oaxaca, el 19 de mayo del 2011, y su discurso central, en la plaza llena, es el programa de desarrollo integral, del mismo, de Teguantepec, de Cedillo, y finalmente, ya siendo presidente electo, en julio del 2018, este es la fecha, del 12 de julio del 2018, 11 días después, de ser presidente electo, le manda una carta, membretada y firmada, muy cariñosa, a su amigo, el presidente Trump, de entonces, y futuro presidente, de Estados Unidos, de acuerdo al debate, de antier, donde muy cariñosamente, lo trata, como su amigo, muy afectuoso, y le dice, en este párrafo, le dice que va a hacer, un programa de siembra, de árboles, muy grande, sembrando envidias, y cosellando votos, en este párrafo, le dice, que va a abrir, un tren turístico, abrir el turismo, en la zona, Olmeca y Maya, que es el tren Maya, pero en estos, en este párrafo, y en este muy largo, le dice, que va a retomar, el programa de desarrollo integral, para comunicar, los dos océanos, llenarlos de inversión extranjera, y comunicar, el Atlántico, el Pacífico, Europa, con Asia, Estados Unidos, con Asia, aquí le dice, todo eso, de nada, y lo invita, invita a que promueva, la inversión, de empresa multinacional, en el ejército gringo, en México, así lo tiene, y todavía está en la página, aquí está la liga, porque no me lo creían, que existía, está en la página, personal de López Obrador, la carta, desde entonces ya, once días después, pero es muy astuto, siempre ha sido bien astuto, para engañar a todo el mundo, aquí, no firma como presidente, firma como López Obrador, con una carta, me pretara no como presidencia, como López Obrador, porque es presidente, electo, pero no en funciones, entonces, si esta carta, lo hubiera pretendido hacer, como presidente ya, hubiera tenido que pasar, por el Senado, de acuerdo a la constitución, pero como en ese tiempo, nada más era presidente, electo, y luego lo que pasó, después de esta carta, mandó a Ebrard, y Ebrard firmó, un acuerdo, con el secretario, de Reciencias Exteriores, gringo, que fue como McLean, y Juárez, ellos, Ebrard firmó el acuerdo, y también le promete aquí, ay perdón, aquí le promete en la carta, también le promete que va a haber exención de impuestos, o sea que toda inversión extranjera va a tener facilidades fiscales completas, y eso ya se cumplió, ya está, todo eso lo prometió, a Trump, y nada más comparando, porque vean que se, como dijera, su querida ministra Esquivel, es Esquivel, la pirata, se pirateó todo, porque miren, esta vez, la parte de la carta, es un párrafo de la carta, que dice, también se creará un corredor económico, y comercial en el libro de Tehuantetec, este proyecto implica aprovechar la ubicación estratégica de esta franja, que comunica el Golfo Plan Pacífico, Asia, etcétera, este de, esta frase, y este es, el programa de desarrollo integral de Cedillo, en su resumen ejecutivo, es exactamente lo mismo, no es que aquí gráfica, luego acá, esta es la lámina de Cedillo, los proyectos clave de impulso, para el megaproyecto del mismo, y aquí lo podemos ver, un proyecto multimodal, quiere decir, un tren con una autopista, con contenedores y trailers, eso ahí va, aquí dice inversión en petroquímica, ahí va, el plan de desarrollo forestal, o sea, sembrando envidias, ahí va, infraestructura en parques industriales, con 10 parques industriales, ahí van, ancla automotriz, o sea, dentro de estos parques industriales, una de las principales industrias, es armadoras automotrices, que traigan las piezas de, pues de allá de Asia, las armen en el ritmo, y salgan para Estados Unidos, traigan las piezas de Detroit, las armen en el ritmo, y salgan para Asia, esto ahí está, infraestructura en comunicaciones, o sea, internet, banda ancha, etcétera, proyectos agroindustriales, transformar las milpas, en proyectos de agroexportación, monocultivos de agroproducción, como palma africana, ahí va, reactivación de las bahías de Huatulco, para el futurismo, producción y coerción de petrolíferos, y aquí hablan de proyectos, en el escritor social, que hay que mediatizar, esto, lo retoma exactamente, el corredor internacional, y con nada más, le agrega todavía peor, porque aquí no viene la extracción minera, aquí no vienen los parques eólicos, y aquí no vienen los cárteles, agarra lo mismo, pero lo extiende, lo potencialista, esta lámina es del 96, y este es el párrafo, del observador del mundo, del 2012, aquí hay otro párrafo, donde ya pone, cuáles serían, aquí hasta pone ya, en esta zona, qué tipo de industria va a poner, en la región de Veracruz, y de Oaxaca, qué va a ubicar, aquí lo narra, ya ubicamos ya en el programa de, que ya descara, que ya finalmente da a conocer, lo observador, abiertamente, porque al principio, lo digo, lo enfrazaba con el Tren Maya, lo confundía, nos encontramos una sorpresa, en un estudio que manda hacer, la fracción parlamentaria de Morena, manda hacer un estudio, especializado con una consultora, para el corredor interoceánico, y entonces aparecen en este, documento de la Cámara de Diputados, que ya no solo son dos estados, están en Veracruz, y Oaxaca, sino son cuatro, incluye Tabasco, y Chiapas, que ya no son solo 72 municipios, como era con Veracruz, y Oaxaca, sino ya son 98, porque incluye 14 de Chiapas, y 5 de Tabasco, que se extiende, hasta Tonalá, hasta la barra de Tonalá, pasando por Sintalá, por Cozocó, a las puertas de Tuxla, Gutiérrez, y sube hasta, Dos Bocas, Tabasco, hasta Paraíso. Entonces, esto ya implica, cuatro estados, 98 municipios, impactados, pretendidos, para ubicar, industrias, o extraer, bienes naturales, dentro del corredor, o impactar, por el corredor interoceánico, pero esto fue, lo descubrimos, en el año 2021, y ya, ¿de qué consistía? ahí nada más, esta lámina señala, aquí está, esta franja, es un canal seco, interoceánico seco, de 320 kilómetros, en el cual se promete, y eso lo prometía Cedillo, que de esto, construirse, harían de 12 a 14 horas, incluyendo carga y descarga, de barcos, mercantes, y boquetanques, de puerto a puerto, 12 horas, o 14 horas, ¿saben cuánto tiempo hace, cuando tiene algo, al canal de Panamá? Un buque, en pasar, de océano a océano, en pasar, tardan tres días, en pasar, pero, con el tráfico, porque tiene que ir muy lento, pero, en poder entrar, cada más de una semana, porque hay filas, y filas, y filas, y esta promesa, es 14 horas, si se cumple, con todo lo que quieren, en 14 horas, pero eso incluye, modernizar, el puerto, de Veracruz, de Coatzacoalco, Veracruz, modernizarlo brutalmente, pero sobre todo, en el Salina Cruz, porque, fíjense, este color, de la playa, del mar, implica, este azul oscuro, quiere decir, que el fondo marino, es muy bajo, es mucho, muy bajo, lo que no ocurre, en Coatzacoalco, aquí el fondo marino, es muy bajo, entonces, no pueden entrar, los buques mercantes, ni buques tanques, porque se atoran, su panza se atora, esto implica, que tienen que dragar, hacer un dragado, brutal, en Salina Cruz, dragar, sacar toda la arena, y formar dunas, dunas, quien sabe donde, ahí a un lado, por donde pueda, para que puedan entrar, los buques tanques, y abrir un, rompeolas, el cual ese si, ya lo construyeron, enorme, ampliar los rompeolas, y dragar, para que puedan entrar, los buques, lo cual es un, ecocidio, y un enancidio, como vamos a ver, aquí adelante, aquí está, el delirio, de la visión del desarrollo, el desarrollismo, que es una imagen, que ya empezó a sacar, alrededor, de su imagen, objetivo deseada, el delirio, la fantasía, del desarrollo, de la modernidad, del desarrollar, pero, para empezar, aquí ya tenemos, más o menos, ubicados, la zona de alta biodiversidad, que se ubica en el ritmo, el ritmo, en su conjunto, si estamos hablando, de todo el ritmo, ya como se considera, allí desde Tabasco, hasta Tonalá, el ritmo, es la zona de mayor diversidad biológica, de todo México, Mesoamérica, pero también, la mayor productora, de bienes ecosistémicos, es la mayor productora, de agua, de captura de carbono, de emisión de oxígeno, de regulación climática, todo en su conjunto, aquí están señaladas, las zonas, y las áreas naturales, que existen, en todo el ritmo, incluyendo, las zonas de Veracruz, y aquí ya nos pusimos, los pantanos de Centra, porque están totalmente, arrasados por Pemex, pero eran una zona, de altísima diversidad biológica, pero aquí en esta imagen, se puede ver, en Tualdape, los pueblos indígenas, y negros, afectados, por este corredor, aquí están en amarillo, aquí en el corazón, está Chimalapas, se ve la mancha, en nombre de Chimalapas, aquí está el Opote, la presa de Malpaso, la reserva de Opote, este es el pueblo Sotzil, los soques de Oaxaca, aquí hay chinantecos, y mixtecos, en Luchupanapa, esos han reubicado, por la construcción, de la presa, alrededor de los años, en los años 80, reubicado en 55 pueblos, chinantecos, desalojados, de la chinantla, se llenó de chinantecos, y algunos mixtecos, que emigraron, en busca de tierras, aquí están los zapotecos, alrededor de todo Cuchitán, acá están los chontales de Oaxaca, aquí hay el pueblo negro, aquí está la Sierra Mije, los Mijes, acá están los soques de Chiapas, acá están los chontales de Tabasco, acá está el pueblo negro, el Guatzacoalcos, y acá están los soques, Popolucas y Nahuas, en total, son 13 pueblos indígenas, más el pueblo negro, impactados por el corredor del Oceánico, más el pueblo negro, que ya está reconocido, como tal, en la construcción mexicana, como un pueblo, con todas las características, y sus derechos, y aquí son las imágenes, que da mucho coraje, aquí está, avalando, dando la consulta, para que aprueben, en el ritmo, el corredor interoceánico, en una masiva reunión de acarreados en Juchitán, a mano alzada, ¿verdad que están de acuerdo, en que se construye el corredor interoceánico? Aquí está atrás sonriendo, muy sonriente Adelco Regino, y el gobernador ahora, el gobernador priista ex, priista Alejandro Murat, hoy recién electo senador por Morena, ya es senador por Morena Alejandro Murat, y acá en esta otra está anunciando, que será una zona franca o libre, el ritmo de Tehuantepec, o sea que no, que van a tener, exenciones fiscales, las inversiones, que se pongan, en el ritmo de Tehuantepec, y luego pues, esta imagen, y estos cálculos, son ya desde hace tres años, pero ya desde entonces, el corredor interoceánico, estaba más militarizado, que las zonas de narcotráfico, que el triángulo de Sinaloa, por ejemplo, el triángulo dorado de Sinaloa, Chihuahua, más militarizado que la frontera con Chiapas, había más elementos militares, ya desde entonces, y esto ya se profundizó, cuando le asigna, así como el tren Maya, el observador se lo asignó a Sedena, con todo y hoteles de lujo, la administración, operación, construcción, vigilancia y blindaje, se lo asigna a Sedena, el corredor se lo asigna, a la Armada de México, a la Marina Armada de México, y bueno, esta imagen, este fue el ovo, de la campaña, que reinauguramos, en mayo del 2020, Lismo es Nuestro, con estos datos, hasta aquí eran esos datos, y entonces se hizo una, una reunión, que fue, se realizó en Salina Cruz, con invitados, me acuerdo que hasta Sipas, de aquí de Chiapas fue Sipas, y se creó el movimiento Lismo es Nuestro, se retomó porque era, venía desde el 97, y se ratificó en el 98, revive en el 2020, y de ahí viene una, acción de resistencia, y aquí están varios de los, carteles, afiches, de eventos de resistencia, contra el Lismo, en el marco del Lismo es Nuestro, contra el corredor interoceánico, este fue, en la Sierra Santa Marta, en Veracruz, este fue una asamblea, nacional de CNI, en Juchitán, Oaxaca, este fue un evento, pues académico, en el foro, en la UNAM, en San Ildefonso, en el Colegio de San Ildefonso, esto fue en Ostuta, esto fue en San Mateo del Mar, en fin, fueron eventos de resistencia, este fue ya uno más masivo, el primero, después de la pandemia, porque la resistencia, se enfrentó a la pandemia, que nadie se movía, todos estaban en pánico, terrorizado, cumpliendo lo que bien, y cínicamente, dijo Luis Obrador, cuando se declara ya, finalmente, la pandemia de México, dice, nos cayó como anillo al dedo, así lo dijo textualmente, en una mañanera, esta pandemia, nos cae como anillo al dedo, ¿para qué le cayó con el día del dedo?, para que todos estuviéramos, apanicados, aterrorizados, inmóviles, nadie se mueva, nadie salga, nadie proteste, porque le va a dar COVID, se va a morir, y la primera reunión, del ritmo nuestro, que se realiza ya, ya presencialmente, se realizó, este encuentro, en Puente Madera, en San Blasatempa, cerca de Tehuantepec, entre Tehuantepec y Cuchitán, y ahí, el lema que se sacó de ese encuentro, donde llegaron más de 300, algunos me acuerdo de Chiapas, otra vez me acuerdo de Cipas, entre otros, fue, el ritmo no se negocia, porque, ya desde entonces, ha habido organizaciones sociales, y hasta académicos, como Gustavo Esteo, por ejemplo, y ya la falleció, que señalaban, que, pues lo que había que hacer, era, sacar de ventanas, al Jornal Interociánico, para sus organizaciones, y los movimientos, no oponerse, no resistirse, sino negociar, negociar, privilegios, proyectos, prebendas, para las organizaciones, y la mayoría, de los que retomamos, la lucha, desde el 97, y se toma en el 2020, señalamos que el ritmo, no se negocia, no se puede cambiar, otra vez, como dice, aquella canción, de Gavino Palomar, es de la Malinche, espejitos, comían nuestro, todos nuestros bienes naturales, cultura, por espejitos, unos cuantos espejitos, y esta fue la, y lo curioso, es que esta declaración, se retomó, se abanderó, y cuando estábamos en eso, de pronto, en el 2023, aparece este mapa, del Corredor Interociánico, donde ya señala algo, que si veníamos denunciando, en el 2020, que el Corredor, estaba vinculado, al Tren Maya, que Aguas, porque estaba vinculado, al Tren Maya, pero no, no lo querían, a Néstor Ceseña, y nosotros, estuvimos señalando, que estaba vinculado, el Corredor, con el Tren Maya, y pues no, porque, en aquellos tiempos, se abrió, tuvo la autoridad, de abrir la página, del Tren Maya, oficial, luego no habría, hablaba de ocho tramos, y cuando uno, iba abriendo, cada tramo, ahí decía, el tramo uno, va de tal a tal, el tramo dos, va de tal a tal, y el tramo ocho, no habría, no habría, no decía nada, nomás quedaba, tramo ocho, y desde entonces, señalábamos, que el tramo ocho, era este, de Cuatacuato, Zapalentia, y finalmente, lo descararon, sí, es ese, y finalmente, en este mapa, de septiembre del 2023, del Corredor, interoceánico, aquí están señalados, los diez parques industriales, que pretenden, aquí los, ahora, cínicamente, le llaman, Polos de Desarrollo y Bienestar, porque el parque industrial, era muy agresivo, le cambió el nombre, a Polos de Desarrollo y Bienestar, aquí están las ubicaciones, de los diez, pretendidos, pero además señala, el tramo, aquí es el, el tramo original, le llaman, el tramo Z, y de pronto aparece, no solo el tramo FA, que va a dar a Palenque, si ya comunica con el Tren Maya, y hasta Puerto Progreso, sino también de pronto aparece, el tramo K, que va por, desde Tapanatepec, hasta la frontera con Guatemala, por toda la costa, de Chiapas, por donde corre el Tren, que era la bestia, la famosa bestia, y por donde está esa autopista, que nunca pudieron hacerla de cobro, hasta ahorita, que quedó como autopista, pero las comunidades se opusieron, y quedó libre, ese es el tramo, anunciado ya el tramo K, del Corredo Interoceánico, y apenas estábamos en esa, cuando aparece otro mapa, poquito después, ya aparece otro mapa, donde aquí, ya hasta pone, las estaciones, hasta la frontera con Guatemala, pero también pone, ya las estaciones, hasta Palenque, pero además ya pone, el tramo, el ramal, hacia, Dos Bocas, aquí está señalado, el tramo que va a Dos Bocas, y la sorpresa, es que pone, el tramo G, esta es la mujer que nadie, que va de Medias Aguas, Sayula, Veracruz, y comunica, con Ferromex, con Ferrosul, Ferromex, de la, de la Rea, de Jorge a la Rea, y de allí, hacia Córdoba, hacia, se va hacia Puerto Veracruz, hacia Córdoba, y hacia México, Puebla, y México, y en eso lo hablábamos, ah, por cierto, aquí hay un punto, no sé si se aprecia acá, que curiosamente, este punto de aquí, se llama, aquí dice, el Chapo, no sé por qué, pero es una casualidad, bastante cómica, ¿no? Humorismo involuntario, se llama el Chapo, y estamos en ese momento, cuando entonces entramos a la página de Ferrosul, y aquí vimos, como ya Ferrosul, que es de la Rea, no solo tiene contemplado, ya ese vínculo, sino que ya tiene, navíos, tiene buques mercantes, que salen de Coatzacoalcos, hacia la costa de Estados Unidos, Alabama, ya ofrece buques mercantes, con contenedores gigantescos, y no solo eso, sino que Ferromex, Ferrosul, se asoció ya, con Canadian Kansas, la empresa gringa, que además, primero era Kansas, que era la que quedó, como concesionaria, de los ferrocarriles principales, de México, en tiempos de cerillo, que luego se asoció, con Canadian Pacific, y ahora es Canadian Kansas, y esto, esto ya, y está asociado, ya está en, en convenios, con Ferromex, Ferrosul, para entonces, llevarlo, por todas las líneas, hasta las fronteras, y en eso estábamos, ya no pude hacer la lámina, cuando nos enteramos, que hace como, 20 días, López Obrador, anduvo a suel, haciendo acuerdos, con Belice y Guatemala, para extender, la línea, y todo el corredor, interoceánico, mexicano, hasta Centroamérica, y todo lo que está, apareciendo aquí, es la reconstitución, del plan, por la Panamá, silenciosa, y gradualmente, bueno, aquí, el narco, eso es lo que casi nadie quiere hablar, y con razón, pero, el más interesado, de apoderarse, de este corredor, es el narco, y está la disputa fuerte, entre los dos cárteles, porque recuerden, que ahorita, ¿de dónde entra? ¿Cuál es la droga, ahorita de moda, en la que tiene todo el mercado? y que mata, muy fácil, ¿cómo se llama? Pentanillo, ¿por dónde entran, los precursores, del pentanismo, que al pobre chinito, que creo que sigue en la cárcel, que le dijeron, no callas, o jalas, o cuello, o cuello, o cosita, porque lo agarraron, con precursores, ¿por dónde entran, los precursores? porque vienen de Asia, vienen de China, por Gásaro Cárdenas, o por Manzanillo, y luego, tienen que hacer, los laboratorios, en Sinaloa, para convertirlos, en Fendanillo, y pasarlos, pero esto, es muy costoso, porque además, en Estados Unidos, pero Europa, para pasarlos a Europa, hay que irse por otro lado, hay que ver qué hacen, en cambio, el corredor interoceánico, apoderarse de Salina Cruz, dentro de los precursores, poner los laboratorios, a lo largo, de los 300 kilómetros, del tren, y de la autopista, en las comunidades, y luego sacarlos, por cuatracuantos, hacia Europa, y hacia, la costa oriental, Estados Unidos, la costa industrial, es maravilloso, les ahorra, un chorro de dinero, de tiempo, y tal, mis mones, dicen los gringos, por eso, Estados Unidos, está el más interesado, de hacer esto, porque además, este muro, también lo denominamos, al interoceánico, como la muralla verde, pero no porque sea ecológica, sino por estar llena de militares, para impedir, el paso de indocumentados, a comodero, van a impedir, el paso, de migrantes, ahorita acabo de estar, en Cuchitán, y la terminal de Cuchitán, es increíble eso, es, bueno, y todo el camino, fui a Sanatepec, fuimos también a Sanatepec, de Cuchitán, toda la carretera, viendo migrantes, caminando, familias, con niños, a un calor de 42 grados al sol, y, y la migra, y los extorsionando, los taxistas, los mototaxistas, los de las fondas, el Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional, una cosa inhumana, brutal, pero constante, permanente, permanente, y Loxo Obrador, prometiéndole, al gobierno gringo, ya le das tiempo, que aquí, en el corredor, va a contratar indocumentados, 30 mil empleos, para indocumentados, para que no sigan, si eso se hiciera, para la obra negra, que requiere el corredor, si esto se concreta, lo que ya está provocando, es genojovia, odio, de los indígenas mexicanos, contra los, familias indocumentadas, porque les va a pelear el empleo, el poco empleo, que va a haber, y de obra negra, de albañil, de cargador, de peón, se los promete, el observador, además, pues, con todo respeto, pero por ejemplo, los haitianos, que son descendientes directos, africanos, tienen muchísimo más fuerza, para el trabajo pesado, son unos atletas, matos genéticamente, y entonces, pues, un pobre oaxaqueño, así chiquito, y un negro, para cargar piedra, para cargar, para cargar rocks, piedra, segmento concreto, pero ya está generando, una xenofobia, y entonces, este tráfico de documentados, y el tráfico del precursor, de fentanilo, es un artículo del proceso, donde narra, este análisis, desde el punto, hasta de los europeos, como de México, por barco, a qué puertos llega, y a qué puertos va a llegar, todo esto, ya está llegando, pero va a llegar, mucho más, con el corredor interoceánico, a mí, esta imagen, para mí, es la más elocuenta, de todas, fue la inauguración, esas inauguraciones, que se avientan, son fantásticas, porque, solo los que, son masoquistas, se ven la mañanera, gozan, pero, aquí, inaugura, el tráfico del interoceánico, en noviembre, del año pasado, y aquí está la imagen, pero vean la imagen, ¿quién es este? Carlos Serlín, invitado especial, ah, pero no soy neoliberal, no somos neoliberales, para nada, este, ¿quién es? El comandante, almirante, de la, de la Marina Armada de México, y acá atrás, ¿quién está? Sandoval, Cresencio Sandoval, y este es, Adán Augusto, y acá está, Salomón Jara, entonces, la imagen, concreta, directamente, lo que implica, si se permite, que siga avanzando, y que se concreta, el corredorceánico, es la entrega, a los intereses, empresariales, multinacionales, porque, el fin, es multinacional, ya no es mexicano, que por sí fue, es de ascendencia árabe, pero, él es multinacional, el presidente, tiene tratos, y socios, multinacionales, y la militarización, y entregar, todo ese territorio, a las corporaciones, multinacionales, y a la militarización, y, inmediatamente, bueno, se desató, un hostigamiento, una represión, contra, los pueblos, en resistencia, en el Istmo, oaxaqueño, el que más ha resistido, ahí, en esa zona, de Oaxaca, del Istmo, es Puente Madera, que está cerca, de, de Guantepec, y que, inmediatamente, ha venido, recibiendo, represiones, y represiones, incluso, su, su, su dirigente, su fundador, de la resistencia, allí, David, creo que Hernández, ya había sido, sentenciado, a 46 años, de prisión, y acaba de lograr, ser, liberado, por fallas, en el debido proceso, ya, se logró, su liberación, después, de otra vez, por la resistencia, que ha habido, aquí está, ese, ese, este compañero, de aquí, el, cacique principal, de San Blas Atempa, de Tehuantepec, se llama, Antonino Morales, está, tiene carpeta, investigación, en la DEA, investigación, por ligas, con el narco, pero, fue nombrado, por Salomón Cara, como secretario, de administración, y luego, ahora es, senador, por Morena, senador, por Mojata, de Morena, Antonino, que tiene carpeta, y ha sido denunciado, sus vínculos, con el narcotráfico, y él es el principal, el que encabeza, la represión, contra este pueblo, luego se, también hubo, la represión, contra el campamento, tierra y libertad, y estuvieron, también, varios compañeros, de Chiapas, cuando, cuando, la caravana, global, del sur, inmediatamente, se fue a la caravana, fue reprimido, el campamento, tierra y libertad, en Mojoye, fueron, apresados, seis compañeros, fueron liberados, pero fue desbaratado, el campamento, la resistencia, y luego, sorpresivamente, en un poblado, que no había dado, ninguna señal, de resistencia, de poción, se generó, un, se llama, la bistequilla, se generó, un movimiento, de resistencia, de un movimiento, civil, de resistencia, de la bistequilla, se llamó, resistencia civil, y tal, porque, de pronto, se enteraron, que, se pretendía, o se pretende, exportar, las tres mil hectáreas, no más, tres mil hectáreas, de cerros bajas, y cultivos, para, instalar ahí, un gigantesco, parque solar, solar, ahora, si no es eólico, sino solar, pero, para poner ahí, una planta, de una inversora, de la mesa, que pretende, generar, hidrógeno verde, y entonces, cuando se enteraron, que eso no lo sabían, y los habían consultado, según, se hubo una movilización, en la bistequilla, y fueron detenidos, fueron reprimidos, y detenidos, ocho compañeros, y bueno, en ese marco, se da la caravana, el encuentro internacional, Fakins and Stor, el sur, que existe, de 2022, que hizo este recorrido, salió en Mapastepec, recorrió la costa, llegó a Cuchitar, subió, estuvo en Mogonier, estuvo en, en San Blas a Tempo, acá en Fuente Madera, subió hasta Coatzacoalco, luego fue incluso, a una comunidad, que se llama El Bosque, acá en el paraíso Tabasco, siguió por toda la península, de Yucatán, estuvo en Candelaria, dio la vuelta, llegó a Yucatán, y a Quintana Roo, donde hizo eventos, regresó a Palenque, y finalmente, hasta que estaban, de las casas, donde hizo, el encuentro, que se realizó, aquí en el Ciresi, pero esto generó, lo que, aquí se habla, las láminas, las debo invertir, porque después de esto, inmediatamente, todavía se regresaba esto, cuando fueron reprimidos, aquí donde estuvo, la caravana, en San Blas a Tempo, en Fuente Madera, y en Ixicobe, estaba allá en la caravana, cuando fueron reprimidos, estos compañeros, bueno, aquí están las láminas, del encuentro internacional, el 17 de mayo de 2023, y este es el colacho, otra vez al que volvemos, porque aquí, pues se, se concentra, lo que acabamos de exponer, aquí está esta lámina, ejemplar, esta caricatura, a los propejes, les ofende, porque está entregando el país, aunque nos quiera decir, que es nacionalismo, está entregando los intereses gringos, la zona más, geoestratégica, mayor productora de bienes ecosistémicos, con 13 pueblos indígenas, más el pueblo negro, y nos está entregando, los intereses corporativos, multinacionales, dominados, por el gobierno gringo, que en su, en su pugna comercial mundial, contra China, no puede permitir, lo decíamos, desde los 70, somos, estamos en las barbas del tío Sam, y lo único que lo obstaculiza, si ven el mapa, del Golfo de México, está Florida, y la caricatura era, las barbas del tío Sam, y luego está México, está la península de Yucatán, solo hay un obstáculo en medio, que se llama Cuba, pero estamos en las barbas del tío Sam, y Estados Unidos no va a permitir, que en su traspatio, que siempre lo ha considerado, no va a querer permitir, que en su traspatio, se le entregue a interés de chinos, por ejemplo, al pesar, pero tampoco, que se libere, yo creo que está todavía más interesado, el gobierno gringo, y peor, ahora con Trump, de apoderarse del corredor, que el propio Peje, porque el Peje tiene la obsesión, con el tren Maya, como de nuevo, ahorita ando en el tren Maya, paseándose con Cheybon, y yo prometí que lo voy a inaugurar, antes de salir, pero los intereses sobre el corredor, son más bien, de el gobierno gringo, el problema es, otra vez como en el Párbaro de la Panamá, que los inversionistas multinacionales, no van a venir, no solo, ya se les garantizó, que no van a pagar impuestos, pero si no hay, toda la logística requerida, por ellos, y de los 10 parques industriales, que les mostré, solamente han conseguido, los terrenos de 4, que es, Coatzacoartos 1 y 2, y que es, Salina Cruz, si son 3, los que han conseguido, porque son de la Marina y de Pemex, los terrenos conseguidos, son de la Marina y de Pemex, todos los demás, los pueblos están en resistencia, y no quieren que se ponga, el parque industrial, como la Bistequilla, como Mogollé, como Puente Madera, como el Pitayar, pero, pero van a insistir, sobre todo, por represión, y bueno, los que tenían esperanza, y todavía quisieron votar, yo no voté, desde el 2006, desde el 2006, no voto, pero, le vamos a la atención, ella, ella ya, se paseó con Ruxo Obrador, por el corredor, y ahora con el tren Mayer, está comprometida, aunque no quiera, y si quiere, tiene una visión del desarrollo, y es increíble, que esta mujer, que tuvo, en el grupo, tuvo un premio, internacional Nobel, por un trabajo, sobre cambio climático, esté a favor, de estos megaproyectos, extractivos, devastadores, contaminantes, destructores, y está, los apoya, los va a seguir apoyando, por eso lo ponemos aquí, para documentar, nuestro izquierdista, optimismo, izquierdista, entre comillas, porque, ni aunque hiciera, lo que, Lázaro Caldas hizo, Lázaro Caldas hizo, dos cosas, por, que no les, dije muy bien, sobre el tratado, a la mesilla, de Santana, el de Macleno, acá por lo que se firmó, pero el de la, el de Santana, sí, y el gobierno gringo, ahí lo tenía guardado, olvidado, lo que sea, Lázaro Cárdenas se dio cuenta, cuando era presidente, que estaba vigente, entonces, hizo una negociación, con el gobierno gringo, siendo presidente, en general, y por eso, se le llamó, el tratado de la mesilla, porque a cambio, de derogar, la cláusula D, de ese tratado, que decía, que se entregaba, el mismo de Guadalajara, México, entregó la mesilla, ese territorio, llamando la mesilla, a cambio, de que se derogara, el mismo de Guadalajara, y eso casi no se sabe, fue Lázaro Cárdenas, quien lo logró, y luego, Lázaro Cárdenas, se hizo, se portó bien, para que, Plutarco Elias Calles, lo nombrara, desde el caso candidato, y una vez, que se afianzó, Lázaro Cárdenas, se libró, del máximo, y exilió, a Plutarco Elias Calles, a Estados Unidos, lo mandó, y desobedeció, en todo lo que, lo mandaba, es la única esperanza, que hubiera, con esta mujer, que hiciera, lo que hizo Lázaro Cárdenas, que se liberara, de ese máximo, del observador, que por más, que diga, que se va a ir a su rancho, si se va a ir a su rancho, pero no al nombre, de su rancho, se va a quedar ahí, queriendo hacer, y hasta amenazándola, con una revocación, de mandato, un referéndum, de revocación, de mandato, que tiene como guillotina, y todos los zombies, van a agradecer, al observador, no a Ché, y le pueden tirar, si empieza a desobedecer, pero esa es nuestra apreciación, pues nada más, hasta aquí, quisiéramos, si hay preguntas, comentarios, comentados de mando, muchas gracias, ¿hay alguna pregunta? Pues sí, felicitar, por toda esta investigación, tan profunda, sobre el trabajo, y sobre todo, pues también, preocupados, por toda la expansión minera, y en esa región, también, dicen que hay, unas zonas, min mineras, en el ritmo, de Tehuantepec, no sé, no sé si, no sé si, hay alguna, sobre esa, muchas gracias, bueno, si hay, concesiones mineras, hay que diferenciar, acuérdense, entre concesión, y, y explotación, en el ritmo, en el ritmo, oaxaqueño, están concesionadas, 37 mil hectáreas, concesionadas, en la parte del ritmo, oaxaqueño, de las cuales, 7 mil 900, están dentro de Chimalapa, de San Miguel, Chimalapa, las demás están, bueno, hay concesiones, que van desde, San José de Gracia, bueno, ella es una mina, en la explotación, pero tiene años, San José de Gracia, en la carretera, que va de Guajaca, de Tehuantepec, y de ahí, hay concesiones, Sanatepec, Tapanatepec, en la Ventosa, en total, 37 mil, 7 mil, y tantas de ellas, en Chimalapa, pero, Chimalapa, en Soque, en Soque, en Oaxaqueño, quiere decir, jícara llena de oro, porque la leyenda, histórica agraria, habla de que, en el año de 1680 y tantos, el obispado, justamente, en Tehuantepec, estaba en Santa María, Chimalapa, que era Chimalapilla, se llamaba, y ahí parece que hubo un curro, un sacerdote, igual que, fue en Tolumé de las Casas, o Vasco de Quiroga, porque la leyenda habla, de que, el sacerdote, Domingo Pintado, así se llamaba, el consejo de ancianos, de los Oques, Chimalabras, le pidieron que fuera, albirreinando, de la Nueva España, la capital, la Ciudad de México, a hablar con el virrey, y llevarle jícaras llenas de oro, en mulas, para que, le reconociera, la propiedad comunal, y la leyenda, y la leyenda se habla, que se fue el curro, a este, Domingo Pintado, no se transó nada, ni cobró el riesgo, llegó, y entregó, y todos los títulos, prehispánicos, de los Chimalapas, son títulos, de condueñado, así, así estaba calificado, es decir, es una propiedad, una copropiedad, comunal, de todos los Chimalapas, no es, no son títulos, de reconocimiento, como los virreinales, de otro tipo, son títulos, de condueñado, pero entonces, la pregunta, nos hicimos, desde que llegamos, a Chimalapas, el principio, de dónde sacaron el oro, de dónde sacaron el oro, y no queríamos, que los canadienses, se enteraran, cada que un canadien, se quería, a Chimalapas, y decían, no gracias, resulta, pues que hay, una solicitud, en la Secretaría de Economía, de 107 mil hectáreas, de Chimalapas, para buscar, Cobre, Plata, Oro, que es como sale, no sé si, está, testeado el asunto, o las minas, y es uno de los proyectos, que yo como dije, no estaban contemplados, por Cedillo, y ahora sí, por otro hablador, ¿alguien más? Bueno, yo soy Antonieta, y en el 2003, estuve, bueno, presenté, mi tesis de licenciatura, en la Facultad de Economía, sobre el Corredor Transísmico, entonces, referente a los proyectos mineros, encontré, en el Consejo de Reactos Minerales, en la Ciudad de México, no sé si se siga llamando igual, en la Ciudad de México, pero, este, estuve revisando, y había estudios, de prospección minera, en la zona de Gbea de Humboldt, este, y Santiago de la Chiquiri, y estaba hecho, porque era un documento, en inglés, de una empresa canariense, este, era, para, pues, posibilidades de encontrar oro, en esa zona, yacimientos de oro, en el 2000, me parece que en el 2000, no recuerdo bien la fecha, pero está, el proyecto, de, explotar, bueno, de un distrito, metalúrgico, en esa zona, de Chiebolani, y, una metal, instalada, una siderúrgica, en, en Salimotruz, por parte del grupo, aceleró del norte, nada más que, este, ese grupo, eh, quebró, y se reestructuró, y, bueno, el proyecto se quedó ahí, pero la idea era, explotar minerales, en la zona de Chiebolani, es el camino entre Tehuantepec y Oaxaca, ¿no? Otro, eh, proyecto, son las, 13 mil hectáreas, que hay de, explotación de oro, en, en Ciudad de Tepec, y, en la zona de, entre, Nitepec, y, este, toda esa zona de, Nitepec, Sanatepec, Tapanatepec, bueno, también, desde, la ventosa, hay un distrito minero, con minerales estratégicos, de los que no hablan, pueden hablar de oro, pueden hablar de, este, hierro, ¿no? Pero hay, hay, níquel y manganeso, minerales que son, estratégicos para la economía mundial, para la industria, sobre todo, industria aeronáutica. Bueno, además de eso, también, este, quería comentar, cómo, detrás de estos megaproyectos, en los últimos 50 años, desde el megaproyecto de, este, del 1979, el Alco Omega, todos estos proyectos, todos estos estudios, este, estas propuestas, hasta, incluso, el actual, vienen, de, se vienen gestando, en la universidad panamericana, esta universidad privada, del Opus Dei, y, que son, este, retomadas, por el, este, este, grupo de consultores, que se llama, Ochoa y asociados, que está ligado, también, al grupo, a Tlacomulco, ¿no? Entonces, no vemos, ninguna diferencia, nada nuevo, nada alternativo, como dice, el presidente, en estos proyectos, en el estado de la doctora. Y, bueno, si haces otro apunte, en la ventosa, y es que, no me puedo grabar, el nombre del material, como tú dices, todo mundo está, sobre la tensión, de los minerales metálicos, y, normalmente, el oro viene combinado con plata, pero con cobre, tienen que separarlo con cianuro, y lo que más aparece es cobre, va disminuyendo, pero, en la ventosa hay un material muy extraño, negro, no me acuerdo, ¿cómo se llama? Esos que todas las son minerales no metálicos, que son, los que casi nadie, como acá la varita, ¿no? Acá en la zona, de la Sierra Sur, ¿cómo se llama? Sí, asesinado a tu compañera Barca, bueno, esos minerales casi no se hablan, pero son mucho más ambicionados, y en la ventosa, hay un mineral muy extraño, no me acuerdo, negro, de color negro, y, la que ganó la canción, fue la cementera Cruz Azul, pero la cementera Cruz Azul, la está vendiendo, a las empresas, que realmente tienen gran interés, pero sí, hay unos yacimientos, por su propia ubicación, del ritmo de Pehuantepec, porque también ya no pasé la lámina, pero es donde concluyen, la dinámica natural, geológica, histórica, entre el norte, y el sur, ahí en el ritmo de Pehuantepec, se encuentran, la flora y fauna, la dinámica natural, de miles de años, de la flora y fauna del sur, que va migrando al sur, con la dinámica de la flora y fauna, del norte, y además, los aspectos geológicos, el ritmo de Pehuantepec, está comprimido, por dos placas continentales, que ahí se juntan, que fue lo que causó, en el 2017, los grandes daños, en Cuchitán, porque apareció, en las costas de Chiapas, pero corrió hacia el norte, era la placa del Caribe, choca con la placa de Norteamérica, allí, en las costas de Cuchitán, y sube, como flecha, hacia, y atravesa todo el ritmo, pero se encuentra, con las placas del Golfo de México, que no son tan agresivas, como el Pacífico, pero sirven de contención, entonces significa, por eso hay tanta diversidad biológica, en el ritmo, y en Chimalapas, porque está calculado, que cada año, imperceptiblemente, se está elevando, el centro del ritmo de Teguantepec, como si yo hago esto, aquí así, lo empujo por los dos lados, lo que se eleva es el centro, eso lo está pasando, y esto está apareciendo minerales, extraños, con esta subida, se calcula que el corazón de Chimalapa, sube un centímetro al año, imperceptiblemente, por esa presión. Buenos días, Miguel Ángel. Hola. Yo creo que también hay que contextualizar, la geopolítica de estos megaproyectos, el nuevo sobrador, también ha declarado que, ha declarado que, que, América del Norte, tiene que ser un bloque muy fuerte, en el contexto de la expansión de China, y este golpe de Estado, en Perú, en Perú, pues, obedece a los puertos, que han sido, también, posicionados a China, entre las chinas, y, y, el observador está apostando, al bloque del norte, sin ninguna duda, y Estados Unidos, está apostando a, a romper, toda esta hegemonía, China, en el contexto mundial, entonces, también estamos ahí, en la bisagra, entre, entre estas dos, hegemónicos, actualmente. Este, y, la otra cuestión es, que, el, el, haciendo un poco el, el corte, del sección del observador, pues, fue muy estratégico, porque, meter a la marina, en el, en el, corredor interoceánico, y meter, al ejército, en el, en el maya, pues, implica, hay resistencia, hay, una posible, levantamiento, de algún grupo armado, y, atacan al ejército, pues, se rompe, el, el asunto, de los acuerdos de paz, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces, ahí, es muy importante, verlo también, en esa estrategia, y cuando dices, de que, si, estos puertos, se van a apoderar, pues, están en disputas, con, los grupos armados, y el narco, yo creo que, ya, están apoderados, desde hace un rato, el hecho de que, esté el ejército, y la marina, ahí, pues, nada, se mueve, de esas cosas, y, no están enterados, ¿no? 1,600 toneladas, de cocaína, transitan por mar, tierra, traile, etcétera, de, de, de Colombia, hacia el norte, y, desde el, dos mil, dieciséis, dos mil, dieciocho, eh, el mercado de Estados Unidos, por el mismo poder adquisitivo, ha bajado el de cocaína, y ha incrementado el de fentanilo, y, y, se han incrementado, los puertos de Europa, para meterlo a su vez, a los países, eh, petroleros, y, acierto, la cocaína, de, de, países, entonces, también hay un juego hegemónico, también hay un juego hegemónico ahí, en cuanto a estos grandes negocios, o sea, no es que estén queriéndose meter, ya están metidos desde hace un buen rato, ¿no?, en este gran negocio, y la otra es que, bueno, cuando hablas de, de, partir el país, eh, en dos, a mí me parece que, bueno, ese es un punto de vista, muy bueno, pero, a nivel económico, a mí me parece que está dividida en tres, una tercera parte es, lo que se produce a nivel de, de las actividades registradas, como el fruto interno, el fruto, etcétera, una tercera parte es, remesas, y una tercera parte es lavado de dinero, y, y negocios, de, 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 organizado, entonces, está dividido en tres, desde esa perspectiva, yo creo que también está dividido, por lo menos, pues, en varias regiones controladas, ya, por, por, por estos, por estos grupos, eh, eh, y, pues, las disputas están ahí presentes, miran, por ejemplo, este asunto de la entrada de Fentamilo, al, al, puerto Lázaro Cárdenas, y cambiado por, cuestiones minerales, y otras cosas que se sacan de las sierras, eh, sin, bajo, bajo, la vigilancia de, las aduanas que las tiene la marina o el ejército, este, pues, ahí hay también intercambio de cosas, eh, no registradas en minerales, eh, que a su vez reciben Frentanilo, y ahí está el negocio, entonces, eh, pues, yo, yo creo que, bueno, desde mi punto de vista, hay, eh, muchas divisiones, o muchas, eh, regiones, territorios, ya, en definitiva, eh, controlados por, 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 por estos grupos, pero, en, eh, acuerdos con la, con la parte gubernamental, sino, pues, había más enfrentamientos, etcétera. Y el otro asunto es que, es broma, la que voy a hacer es que, cuando dices que, que va a haber empleos requíticos, y de, y de mucho esfuerzo físico, y mal pagados, la broma que tengo es que, te dirías que estarías equivocado, porque Armando Barra dice que se van a convertir en empresarios. Y el Fisgón viene. Y el Fisgón viene. Tienes todo en la escuela política. Entonces, ahí hay, hay esto que decías, bueno, como compañeros de lucha, de hace muchos años, pues, están apoyando todo esto, ¿no? Y, y ahí va el carro caminando, ¿no? Sería eso, gracias. Bueno, rápidamente, cuando yo digo pugna por el territorio, es entre el, el Jalisco Nueva Generación, y los, el Cártel Sinaloa, hay una pugna en el ritmo, sangrienta, por apoderarse uno de los dos carteles, y la Marina nada más ve, ve que se destruyen entre ellos, a ver quién gana, pero están muy brutales, Matías Romero, que no sé si ustedes vieron, hace tres días, anduvo allá, absorbado con Chema, y Matías Romero anuncia que va a ser, algo así como Nueva York, ¿no? Que Matías Romero se va a convertir, en la megalópolis, de México, porque ahí va a quedar el corazón, del corredor interoceánico, que nada más está fusilándose otra vez, a Porfirio Díaz, porque el tren transcínico, Porfirio Díaz, en Matías Romero, tenía todo, toda la central de maquinaria, todos, todos los patios, todas las bodegas gigantescas, de intercambio, para el Borgo y Pacífico, y retomó lo mismo, pero uno ve eso, y nosotros vivimos en Matías Romero, muchos años ahí, a Maderas Ponte, unos terrenos abandonados, que digo, que bueno, porque van a subir una barbaridad, tan cerquita de la vía, tan a tres kilómetros de la vía, pero uno ve lo que está, y ve el tren, y dice, este tipo está loco, y los que no conocen el ritmo, y Matías Romero, y todo lo que está pasando allá, se la creen, que ya estamos al punto, del gigantesco desarrer, pero de dónde, es una misericordia, está miserable, pobre Matías Romero, está totalmente miserable, el tren, el tren que tanto inauguró, que ven ahí, es un tren, compró seis trenes reciclados, de chatarra, dos de Nottingham, y cuatro de Estados Unidos, que tenían 40 años de abandono, les dio una pintadita, y los puso de trenes, por presión, el pueblo, porque no estaba considerado, trenes de pasajeros, porque eso le quita, velocidad a la mercancía, no estaban considerados, ni por Cedillo, ni por Cazamadón, los tuvo que ceder, para ganarse al pueblo, pero ahorita, no sé si han visto, hay dos corridas, sí, claro, hay una corrida, sale a las siete, de la mañana, salía en el cruz un día, llega a Coatzacoalcos, al día siguiente, ese mismo tren, sale, a las siete, la mañana de Coatzacoalcos, llega a Salina en el cruz, al día siguiente, cada tercer día, un tren con cuatro vagones, de gente, reciclados, y una sola vía, hay una sola vía, un tren de comercial, para los interés globales, cita dos vías, de tráfico rápido, es un delirio, lo que está planteando, que se la creen, los pejes zombies, y los que no conocen allá, la famosa autopista, que está junto a la tren, ustedes van y recorren la autopista, y claro, como son concesiones, a constructoras bien transas, les ponen ahí, una carpeta, de este tamaño, y a los tres meses, ya está rota, por los trailers, ya está, otra vez, las poaches, y es la autopista, entonces uno ve, aquí va a pasar, el comercio mundial, es absurdo, ni siquiera con eso, es un delirio, esa es la ventaja, que tenemos ahorita, para ganar tiempo, porque es un delirio, bueno, Miguel, buenos días, hola, este, pues, ahorita que viste, que pusiste el mapa, de cómo el tramo G, se conecta a los ferrocarriles, de la REA, que es Grupo México, y todo esto, me acordé de un mapa, que en algún momento, de la campaña, la pre-campaña, la Sheinbaum, resumió, como proyecto, de su próximo decenio, que era así, como un mapa, de la República Mexicana, como si fuera el metro, que ya va a haber un chingo, de trenes, y no sé qué, y que los trenes, y que la revolución mexicana, fue el tren, y que no sé qué, y el gran megaproyecto, que se plantea, del sexenio, bueno, uno de los grandes megaproyectos, de Sheinbaum, va a ser el que se llama, el, el, el tren Maya del Norte, que le llaman, el proyecto de Sonora, el plan Sonora, que es una serie de trenes, y minería, y como dice, se conecta todo, lo van a conectar todo, por trenes, ¿no? Yo me acuerdo que este, cuando, ¿cómo se llamaba este, que también es Sonora de Morena, ¿no? Todos los compañeros son de Morena, hay, me dio su nombre, este, super marxista, que, Andrés Barrera, Andrés Barrera, que planteaba, toda esta cuestión, el de, de cómo los megaproyectos, de ferrocarriles, eran justo, para conectar hacia el norte, toda la, la minería, de las tierras raras, famosas, que es ahora lo más importante, para la inteligencia artificial, los megaproyectos de CONACYT, que básicamente, compañeros que trabajan ahí, que según, hicieron toda una investigación, dice, hay un montón de billetes de CONACYT, que es para proyectos en Querétaro, de inteligencia artificial, de aeroespacial, y no sé qué, y eso es inamovible, llegaron generales del ejército, y decían, ¿sabes qué, esos proyectos, ni los muevas? Pues son nuestros, ¿no? Y además, ahora ya va a ser secretaría, pero con el mismo presupuesto, ¿no? Esta lógica de, no neoliberal, de hacer más con menos, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero, ¿cómo se conecta? Pues, todo este proyecto, van a ser todas estas redes de ferrocarriles, y, pues, todo, como decía Andrés Barrera, pues, es toda una lógica, pues, es un proyecto que viene, pues desde, ahora sé como tú lo pusiste, desde el siglo XIX, desde que México, pues, no es más que un proyecto de nación, fusilado de los gringos, desde hace dos siglos, nos llamamos Estados Unidos Mexicano, ¿no? O sea, la lógica, la imaginería del Estado Nacional Mexicano, es una mala copia de los gringos, ¿no? Y hay, me acuerdo que había un historiador que decía, que Benito Juárez, uno de sus sueños era ser presidente de Estados Unidos, en esta lógica amazónica, de nos vamos a juntar con Estados Unidos, y, pues, vamos a ser un solo país, ¿no? Solo que ellos no nos quieren, nos ponen los famosos muros, ¿no? Y nada más, por último, hay un video que hay que recuperar por ahí, yo no lo había visto, lo vi recientemente, este, de Trump, hablando con sus electores, y diciendo, no, pues, aquí vino el PEG, o no sé si era el PEG, o Ebrard, de que está hablando, y yo le dije, necesito 28 mil soldados en la frontera, sur, o sea, acá en Chapa, ella me dijo, y gratis, tú los vas a pagar, ese es el muro, ¿no? Y dijo, dice que le dijo, no, pues me dijo que no, yo le dije, bueno, hoy es viernes, el lunes, te pongo aranceles a todo, y entonces, a los automóviles que, mexicanos, que están trayendo para acá, y dice, y entonces ya después dijo, no, pues con todo gusto, vamos a ponerme, y el mismo Trump lo dice, nunca había visto a alguien tan dócil, aceptando poner 28 mil soldados, en la frontera sur de México, ese video habría que recuperarlo, está como por ahí perdido, si por ahí lo voy a poder recuperar, porque si hay que difundirlo mucho, porque yo no lo había visto, está como perdido ahí en el ciberespacio. Ese fue el tratado que te digo, que firmó Ebrard, cuando se fue en la carta. Sí, yo creo que fue Ebrard. Miren, nada más, ya para terminar y hacerlo, primero, agradecer, y dos buenos comerciales, primero, esto que presenté, esta presentación está a disposición de quien la quiera, pero esta presentación va a ser, ya está en imprenta para sacar un libro, así más detallado, con todo, otra vez publicado por el Centro de Estudios del Campo Mexicano, que paradójicamente fue fundado por Armando Batra, pero ya hace mucho que ya no coinciden con Armando Batra, y el otro comercial es que afuera hay algunos materiales para la venta, uno de ellos es una publicación sobre Chimalapas, que pagó el SECAM, y de ese tipo de formato va a salir, ya está en imprenta en el corredor interoceánico. Entonces, pues, con mucho gusto ver el Señor, muchas gracias por invitarme. Un aplauso, por favor. Aplausos. 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 Antes de lo que hablaba, tú me platicas de la lacanona y la cocaína y las avionetas, porque me empiezo a preocupar mucho con amigos que están desalojados, muy amigos, y otros que son socios del narco allí, con las avionetas a unos kilómetros de San Quintín. Bueno, con esto cerramos, podemos seguir platicando aquí, vamos a agradecer a las personas que nos acompañan por las redes, y pues, muchas gracias, don Miguel Ángel, tenemos un regalo para usted. Muchas gracias. Como agradecimiento por su colaboración para fomentar la filosofía de sentir, pensar y actuar el día de hoy, 29 de junio de 2024, con el tema Pueblos, Naturaleza y Soberanía Nacional Bajo Amenaza, Devastación Socioambiental, brindando a nuestra sociedad información valiosa y contribuyendo con análisis y propuestas para la búsqueda de mejoras de nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Me he tenido que empezar a vivir a San Cristóbal, y ahora que llegué a imposir el clima, más.